Que se va, que no se va, que es por mí, que te quiere, que es por mí, que te quiere, que es por mí, que te quiere, que es solera, 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 a mi favor yo te ploro, y te se va, que no ahora se aleja. Solera, que no casi bebe, gores, si me han quitado mal, cuando dan los picos, ponen, que es mi tipo caminar, lo que no hay de lobo, luego lo que no, no lo puedo dar como está, para los ciegos, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!